Se que por mi solo sientes Una sincera amistad Y que vida me convences Que esa es mi triste verdad Que tu solo sientes cariño por mi Y una sincera amistad Que tu solo sientes cariño por mi Y una sincera amistad Bésalo bien Tal vez pasó mucho tiempo Y me ha callado el temor De decirte lo que siento En esta declaración Que yo no solo siento cariño por ti Que lo que siento es amor Que yo no solo siento cariño por ti Que lo que siento es amor Si tu me quisieras Como te amo yo Que feliz yo pueda Dueño de tu amor Ay tu no te imaginas Como yo te sueño Que feliz sería Si fuera tu dueño Si tu me quisieras Como te amo yo Que feliz yo pueda Dueño de tu amor Siempre que paso a tu lado Y me sigues despreciando Sin saber que por tu cuerpo El mío se está quemando Si tu me quisieras Como te amo yo Que feliz yo pueda Dueño de tu amor Si tu me quisieras Si tu me quisieras Como te amo yo Que feliz yo pueda Dueño de tu amor Dueño de tu amor Dueño de tu amor Pero dice tu mirada Yo sé que estás muy ansiosa De recorrer mi universo Y conocer otras cosas Si tu me quisieras Como te amo yo Que feliz yo pueda Dueño de tu amor Que se transforme en amor Ese cariño que sientes Que se convierta en pasión Es mi deseo ferviente Si tu me quisieras Como te amo yo Que feliz yo pueda Dueño de tu amor Si tu me quisieras Como te amo yo Que ahora ya no puedo Que ahora ya no puedo más Ya no puedo contenerme Que feliz yo pueda Dueño de tu amor Por eso es que necesito En mis brazos tenerte Que tú me quisieras Como te amo yo Que feliz yo pueda Dueño de tu amor Que feliz yo pueda Dueño de tu amor Gracias por ver el video.